Música Tú que vas allá arriba Ignacio Dime si no hay alguna señal de algo O si ves alguna luz en alguna parte Música La luna venía saliendo de la tierra Con una llamada de arredonda Música Música Ahí estaba la luna en frente de ellos Una luna grande y colorada Que les llenaba de luz los ojos Que estiraba y oscurecía más Sus sombras sobre la tierra Música La luna iba subiendo Casi azul Sobre un cielo claro Música 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 Música